Esta semana los consejeros regionales de la región de Antofagasta eligieron los proyectos que serán financiados por el FNDR 2% en Cultura, año en el que Calama destacó por su gran participación, además de ser una de las comunas de la provincia en obtener más proyectos, aumentando en 56 millones de pesos los montos para las iniciativas. A ver, el monto que estaba definido por marco para la comuna de Calama era de 122 millones de infracción, y finalmente los proyectos que se financiaron fueron por 179 millones, o sea, 56 millones más arriba del marco, y eso significa que o se produce, porque hubo una cantidad importante de proyectos técnicamente elegibles que podían optar a financiamiento, y hubo comunas que no ocuparon sus marcos presupuestarios, como por ejemplo, y lamentablemente, San Pedro de Atacama y Oyaue. De ahí se incrementó el monto que permitió financiar más proyectos en Calama. Uno de los beneficiados fue Corcaldem, quien este año podrá realizar su décimo encuentro regional artístico del discapacitado, uno que debido a problemas económicos no se pudo llevar a cabo en 2016. De ser así nos hace contentos, no nos llama mayormente el pensar por qué fue aprobado, porque creo que hicimos en conciencia un buen proyecto, bueno, este año presentamos dos proyectos, presentamos a deporte y presentamos cultura para hacer el encuentro, lamentablemente el de deporte, por una cuestión netamente de secretaría, digamos, que cometimos un pequeño error y eso nos dejó fuera. Pero sí, la impetuosidad por hacer lo que tenemos que hacer está, creemos que el recuperar el encuentro de discapacidad para la ciudad es positivo, es sano, es bueno. Los consejeros regionales invitaron a las agrupaciones, organizaciones sociales y juntas de vecinos que no quedaron en esta versión 2017 a no bajar los brazos y seguir presentando proyectos al FNDR.